Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal. Hoy tengo este junípero, sí, que lo tengo alambrado, retorcido, pero está así de despeinado, como quieras llamarle, sí, está muy crecido. ¿Y qué vamos a hacer? Refinar este diseño. Estamos en invierno y vamos a aprovechar para hacerlo. Así que lo que voy a hacer ahora, me voy a poner a quitar todos estos alambres y cuando lo tenga desalambradito todo, bueno, vamos a arrancar de cero y seguimos y arrancamos con este video. Así que, ¡quédate! Tenemos el árbol desalambrado, después de quitarle los alambres, sí, le he quitado muchos alambres, inclusive estos alambres que son como de 5 o 6 milímetros, que era lo que envolvía el tronco principal, y así está. Yo lo miro allá, como les digo, porque tengo monitor y estoy viéndolo, a ver si se ve bien lo que ustedes están viendo. Mirá, tengo ramas por todos lados, pero no es un diseño muy original o muy común de esos de que sale la primera rama, la segunda rama y todo eso armadito, sí. Acá tenemos una ramita que fue un acodo, luego la torcimos mucho y tenemos mucha ramificación, ¿ves? Fina, mucha ramificación fina, con brotes en las puntas, tenemos acá un ápice, tenemos unas ramas bajas, y bueno, lo que toca ahora es alambrarlo todo completo, nuevamente reformularme el diseño, ¿sí? Porque esto así como que no podría quedar, y así tampoco es un diseño para esta maceta. Así que lo que vamos a intentar es compactarlo todo lo que más podamos, sobre todo el tronco principal, que por lo que veo es flexible, pero está durito, y vamos a hacer unas torsiones muy muy fuertes para que no me queden, por ejemplo, como ves, esta parte que es muy recta, tiene que quedar más retorcida, acompañando todo el movimiento del tronco anterior, ¿sí? No podemos tener algo retorcido y luego más recto. Y luego, sí, ver qué ramas vamos a usar, porque mirá cómo está esto, para hacer una primera rama, hacer una segunda, ¿sí? Y darle un poco de diseño a esto, y ver qué hacemos, ¿sí? Porque la verdad que está medio complicadito, pero lo vamos a sacar adelante. Lo primero que voy a hacer ahora es volver a alambrar, ¿sí? Vamos a alambrar, y ya que voy a ir alambrando, voy a ir viendo qué ramas necesito y qué no. Vamos a ir dejando, y te voy a ir mostrando todo un poquitito. Me voy a alambrar, primero que nada, el tronco principal, sí, vamos a volver a poner un alambre de 5 o 6 milímetros, bien grueso, para compactar eso aún más. Vamos a dejarlo lo más compactito posible, lo que más se pueda, aunque haga crack, va a soldar y va a quedar muy bien, pero vamos a compactarlo extremadamente compacto, lo quiero a este arbolito, que vaya engordando luego, y esas curvas van a quedar muy lindas, para después poder hacerle un yari. Eso va a quedar muy bien, pero vamos a intentar hacerlo, ¿sí? Si tenemos que dejar alguna rama para futuro que vaya creciendo, lo vamos a hacer, y vamos a intentar terminar este diseño de la mejor forma, que no tengo idea lo que voy a hacer. Empezamos. Le puse un film, ¿sí? Un nylon a la maceta, porque no quiero que se me vaya cayendo su trato, ya que lo voy a mover para un lado o para otro, siempre trato de ponerle algo. Y bueno, voy a agarrar un alambre de 6 milímetros, en este caso, 6 milímetros. Acá tengo otro por si necesito. Y voy a intentar hacer la primera conexión acá abajo, ¿sí? Porque tiene que estar desde muy abajo, es importante que eso quede desde muy abajo, para poder doblarlo después, ¿sí? Así que voy a empezar a hacer este alabrado, le di al micrófono, vamos a correr esto un poquito, por eso les digo, ven que le pongo cosas, para que no se caiga el sustrato. Y ahora sí, vamos a intentar, no sé si se ve, pero yo estoy renegando un poquito. Ahí. Es un alambre grueso, pero a la vez es blando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de aluminio. Ahí. Y ahí ya empiezo a hacer mi primer torsión, ¿sí? Mis primeras curvas. Vamos a continuar. Y lo voy a alambrar todo. Así que me voy a poner a alambrar esto, y en un ratito sigo, porque yo tengo que alambrar todo completo. Tenemos, 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 tenemos alambradito todo de la parte del tronquito. Mirá, ¿ves? Este ya bastante juntito, ¿sí? Lo pensaba hacer a 45, pero bueno, se complica. No pasa nada, necesito que quede también así un poco, porque lo tengo que retorcer, ¿sí? Tengo que compactarlo. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de compactar todo esto. Siempre con ayuda del alicate de Jim, vamos a intentar apretar bien el alambre y doblarlo. No puedo hacer mucha fuerza, tengo como los tendones de estos dos dedos. El otro día hice un mal esfuerzo, y me agarró un dolor terrible. Entonces, como que no puedo hacer fuerza con esos dedos. Vamos a ver cómo hacemos. Esto yo lo quiero bajar y compactarlo. En este caso, si hace crack, o se quiebra la madera, en fin, en lo que sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque va a soldar, ¿sí? Entonces, a no preocuparse con eso. Yo ahora sí lo que necesito es compactarlo. De alguna u otra forma necesito compactarlo. Así que vamos a intentarlo. Y... A respirar profundo. Ahí traté de acercar un poquito más la cámara para que se vea y se aprecie un poquito mejor todo. ¿Ves cómo está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de compactar todo esto. Vamos a ver cómo hacemos. Primer problema que tenemos es que cuando lo bajamos, esto se vuelve. ¿Eso qué quiere decir? Que el alambre, relativamente, es un poco menos resistente que la madera. Eso a tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero cuando nos pasa eso, lo que podemos hacer es poner tensores. Si nosotros lo que queremos, por ejemplo, es llegar a bajarlo ahí, podemos poner un tensor acá y ya va a quedar. Pero necesitamos compactarlo aún más todavía, ¿sí? Si bien ya ven que quedó más compacto esa parte, yo necesito cerrar todo esto, pero a la vez que se acuesta un poquito. Así que vamos a intentar doblarlo desde acá. Vamos a seguir intentando. A ver cómo podemos hacer. Ven que yo voy con el árbol y cuando lo suelto, se vuelve. Eso es problema del alambre, ¿sí? Necesito un alambre de 8 o 10 milímetros en este caso. Yo le pasaría un alambre más. Un alambre más de 6 milímetros para poder manipularlo. A veces es mucho mejor eso. Así que, sí. Le voy a pasar otro alambre de 6, ¿sí? Paralelo a ese. Para que cuando yo lo muevo quede en ese lugar. Así que me voy a poner el alambre. Y después seguimos. Tenemos dos cosas, ¿sí? Primero que estoy gastando mucho alambre. Segundo. No es la primera vez que alguien me va a decir. Seguramente es puro alambre ese árbol. Está lleno de alambre. No es la primera vez. Hubo diseños donde le he puesto mucho alambre a los árboles. Y esos alambres ya no están. Y los diseños han quedado perfectos. Los que me siguen ya lo saben. Y el segundo problema es que al no estar bien a 45 grados. Cuando ya tenemos una curva el alambre. Lógicamente cuesta más. Queda muy resorte. Por eso yo siempre les digo. Traten de no hacerlo resorte. Porque si no, sí pasa eso. Que cuando doblamos la rama se vuelve a su lugar. Entonces acá sí o sí estuve obligado a poner otro alambre doble. Y ahora vamos a intentar. Todavía no lo probé. Pero recién terminé de alambrar. Y vamos a intentar retorcerlo aún más. Hacerlo más compacto. Ya tiene dos alambres de 6 milímetros. Pero lógicamente no están bien a 45. Si no están más tipo resorte. Entonces claro. Le cuesta más al árbol. Así que vamos a bajarlo todo lo que más podamos. Ahora sí. No se vuelve. ¿Ves? Está re compacto. Mirá como lo estoy compactando. Pero está quedando como si fuese una S. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Todo lo que podamos. ¿Ves? Estoy haciendo un rulito. Esta parte está recta. ¿Ves? Esta parte. A ver. Ahí. Esta parte está recta. Necesito doblarla también. Y acompañar todo ese movimiento retorcido que va llevando el árbol. Pero claro. Está complicado. Así que vamos a intentar doblarlo aún más. Esta parte está recta. Es un poquito más dura quizás. Esta ya estaba curva. Ya tiene una forma. Entonces. Es como que es un poquitito más fácil. Yo me ayudo mucho con el helacate de Jim. Para hacer las torsiones y los movimientos. Si yo pudiera girar más esto para allá. Y luego esta curva. Hacerla hacia este lado. Para que no siga una espiral. ¿Sí? Eso es importante también. A tenerlo en cuenta. Esta parte la tengo muy bien retorcida. Ahí. Pero me queda esta parte muy recta. Entonces tengo que solucionar ese problema. Así que esto lo tendríamos que girar. Hacia el otro lado. Y ahora va a venir el problema de poder girarlo. Ahí lo levanté. Ahora quedó como recto. ¿Ven? Queda el movimiento. Y luego queda recto. Eso no puede ser. Entonces tengo que seguir intentando doblar esto. Ahí tiene otro carácter. ¿Ven? Que el movimiento no es como una espiral. Sino que ya va más retorcido. ¿Sí? Vamos bien. Vamos bien. Ahora sí podemos empezar a jugar con un diseño. Esto lo que puedo hacer ahora es bajarlo aún más. Vamos a bajarlo más. Vamos a cerrarlo. Ahí. Y ves que me queda un tronco muy muy retorcido. Sin sufrir porque no crujió ni nada. Está muy bien. A ver si se ve. Acá se se aprecia. Vamos a acercarlo un poquitito más. Y quiero que veas. Ves que tenemos una salida muy bajita. ¿Lo ves? Luego hacia un lado. Y luego hacia el otro. Ahora me van a decir. Pero no convenía ponerle rafia, alguna goma o algo. No. Yo no. Al principio le ponía cámaras de bicicleta. Pero lo único que termina la cámara de bicicleta es pudriéndose. ¿Sí? Juntando hongos por dentro y demás. El árbol del tronco no respira. No. No me agrada. Así que prefiero hacerlo así de esta manera. Ahí lo tenemos. Bastante más retorcido. Pero como yo soy un poquito más insistente. Lo quiero compactar aún más. Así que voy a pensar un poquito. ¿Qué diseño vamos a lograr después de esto? Porque ahora tengo que ver la ramificación que tengo. Para cambiar el diseño. Lógicamente el frente ya va a cambiar. Ya no va a ser el mismo. Ya va a ser otro. Pero el tronco si va a quedar muy retorcido. Lo bueno de que quede retorcido. Es que vamos a hacer Yaris. ¿Sí? Y esos Yaris van a quedar explosivos después. Que van a quedar muy bien. ¿Sí? Lógicamente hay que dejarlo que engorde más el arbolito. ¿Sí? Así que voy a descansar un poquito y sigo. Ahí está compactado. Más o menos como a mí me gusta. ¿Sí? Ahora vamos a prestar atención. Voy a agarrar por acá un palillo que debo tener. ¿Sí? Mirá. Vamos a prestar atención a lo siguiente. El movimiento del tronco. Yo no sé si se ve. Déjame que lo vean allá en el monitor. Ahí. Mirá. Esto. Viene. Da toda una vuelta. Sigue con curvas. Va para un lado. Va para el otro. Y luego de vuelta va hacia aquel lado. ¿Sí? Ahora tengo que alambrar todo esto para hacer la copa, para hacer una rama. Vamos a usar esta rama que tengo acá como una rama bien potente, bien asentada de este lado. ¿Sí? Y aprovechando todos los movimientos. Así que, ¿qué me queda? Alambrar todo el resto del árbol y empezar a posicionar ramas para ver el diseño. Así que, quedate que seguimos. Bueno, después de estar alambrando un ratito, sí, todas las ramitas, me quedó una que es esta, que se ve acá, que no sé si la voy a utilizar o no, pero ahora vemos. De última la alambramos si hace falta y quizás algunas finitas finitas con un alambre de un milímetro como para después darle el toque final. Vamos a ver qué hacemos. Ya tenemos bien retorcido este tronquito. Tenemos todas las ramas alambradas. Y vamos a empezar a armar el diseño. A ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Primero que nada vamos a usar la rama principal, que va a ser la rama más pesada. Que en este caso va a ser esta que sale desde acá. ¿Sí? Vamos a tratar de ubicarla en este sector. Y en lo posible voy a volver a usar el mismo frente, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo. Vamos a venirnos con esta rama que está acá atrás. A ver si puedo. Vamos a despejar esto un poquito. Así. Así veo que es esta la rama que voy a usar. Espero que se vea, se aprecie. Vamos a usar esta. Y me la voy a traer hacia adelante. Esta es la ramita que falta alambrar. Y vamos a bajarla. Vamos a bajarla bien. Bien baja. Que caiga. La salida tiene que caer. Que no quede en mango de paraguas. Siempre la salida tiene que caer. Ahora vamos a intentar girarla a la vez. Vamos a darle una torsión. Vamos a intentar hacer eso. A ver si podemos. Si bien está alambrado al revés. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo. Si no, le voy a tener que poner otro alambrecito más. A ver. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ya lo tenemos bien bajo. ¿Ves lo que te digo? Es bajar la rama. ¿Ves que la bajo la estructura? Bien. La bajamos. Ahora vamos a levantarla. Ahí. Esta rama que va para adelante. La vamos a llevar hacia atrás. Esta ramita que está acá. Y yo ya me empiezo a armar toda mi primer rama pesada de este lado. Así que vamos por partes. Vamos con calma. Vamos a compactar. Porque tiene que quedar todo muy chiquitito. Muy juntito. ¿Sí? Vamos a compactar. Doblando y doblando. Si hace falta ponemos un alambre más grueso. Siempre compactando todo lo que podamos. Bien compactito. Así. Doblamos. Y vamos haciendo esas curvitas. ¿Ves? No sé si se aprecia. Mirá. ¿Ves que voy haciendo muchas curvitas en la rama? Ahí. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? De esa forma lo compacto bien. Ahí. Y vamos a doblar nuevamente. Vamos a doblar. Y doblar. Acá tengo otra ramita. Que tendría que darle unas vueltas. Y compactarla también. Y dejarla más hacia arriba. Ahí. Esto. Ahora me está quedando. Esta parte despejada. ¿Ves? Mirá. ¿Ves ese hueco? Entonces, esta ramita. Ahora la tengo que llevar hacia el otro lado. Y doblarla y compactarla. Bien chiquitita. Lo mismo con esta. Y girarla. Ahí. Y de esta forma ¿qué voy haciendo? Voy compactando todo, 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 todo bien compactito. Y voy formando mi ramificación. Primaria. Acá. ¿Ves? No se aprecia. No se aprecia. Me gusta que se aprecie. Y esta vez no se aprecia nada. Ahí. Y voy a tratar de girar esto. Vamos a seguir compactando. Ahí. Ahí está. Vamos a ver. Esto ahí. Y esto ahí. Perfecto. Ahí estamos. Ahora esto le vamos a hacer un pinzadito. Bueno. Esta me va a quedar como una espaldita. ¿Sí? Que la vamos a acomodar acá. Así. Y ya la vamos a dar un movimiento. Esto me va a quedar acá como si fuese una espaldita. Ahí. Que ahora vamos a pinzar también. Y ahora esto yo lo tendría que tirar hacia este lado. ¿Sí? Para que me quede una rama más de este lado. A ver. Un segundo. Que es lo que tenemos acá. Vamos a ir viendo. Tengo esta. Y después tengo esta ramita de acá. Esto está muy sencillo. Pensé que iba a estar más complicado. Pero de verdad que está muy fácil. Vamos a doblar esta. Esta vamos a bajarla. ¿Sí? Para generar una ramita de contrapeso de este lado. Espero se me escuche. Acá. Que tengo acá. ¿Cómo está esto? Está bien. Vamos a generar un ápice ahí. Y esta rama acá. Vamos a girar esta rama. Ahí. Vamos a girar un segundo. Que yo lo vaya acomodando a esto. Porque hay que pinzarlo. ¿Sí? Esta que está acá. Es la que tendría que poner un alambrecito. Bien. Acá ya lo estoy teniendo. ¿Sí? Ya estoy armando más o menos el diseño. ¿Ves? La idea es una primera rama acá. ¿Sí? Una segunda. Y la parte de lápice. Tenemos espaldas. Tenemos cositas. Voy a agarrar la tijera. Y vamos a empezar a achicar hojas. ¿Sí? Porque las hojas están muy largas. Primero que nada me voy a ir a la primera rama que es esta. El frente es este. Así que vamos a empezar a cortar de acá. Todo lo que va hacia abajo. Afuera. Vamos a dejarlo bien pinzadito. Bien chiquitito. Porque necesito eso. Que empiece a volver a brotar ahora. Ahí. Vamos a dejarlo. ¿Sí? Vamos a pinzar con los dedos. Todo lo que va hacia abajo. Afuera. Y todo lo que está muy largo. Afuera también. Ahí. Esto va ahí. Esto va así. Y así. Ahí estamos. Voy a ir pinzando. Sigo pinzando. Esto vamos a girarlo. Que siempre la brotación crezca hacia arriba. Que no me quede brotaciones creciendo hacia abajo. Eso tenerlo en cuenta. Todo lo que sale para abajo. Lo eliminamos y lo quitamos. Y hacemos un pinzado. ¿Sí? Vamos pinzando. Necesitamos compactar. Necesitamos que siga creciendo en largo. Y vamos achicando. Y vamos compactando. Hacía mucho que no hacía un video de diseño. ¿Sí? Bueno acá estamos. Rediseñando un junípero nuevamente. Ahí. Y ahí. Yo creo que ahí se va a empezar a ver. Ahora lo que vamos a hacer es seguir pinzándolo más fino. ¿Sí? Vamos a hacer un pinzadito más finito. Pero todo esto hay que quitarlo. ¿Ves? Vamos a cortar desde atrás. Cortar. Cortar. Empezar a achicar. Vi en el grupo de Whatsapp. Sí. Ya lo comento acá. Que agarraron un pino limón. Y le quitaron. No fue en el grupo de Whatsapp. Fue en el grupo de Buenos Aires Argentina. Ahí está. Un pino limón que le quitaron todo el sustrato. Le sacaron todas las raíces expuestas así afuera. Y lo plantaron. Le quitaron muchísimo verde. Bueno. No hagan eso con un pino limón. Ya saben. Está el video en el canal. De cómo tiene que trabajar un pino limón. Y no quitarle todo el sustrato. Eso ya lo saben. Y luego a la sombra. ¿Sí? Mucha agua. Un sustrato bien drenante. Ya lo saben. No hagan eso. De quitar todo el sustrato. Quitarle todo el verde. ¿Sí? No lo dejen con muy poquito verde. Porque no es bueno. Ahí estamos. Bueno. Ahí ya voy. Pinzando. ¿Sí? A ver si se aprecia. Mirá. ¿Ves cómo va quedando mi primer rama? Con un buen movimiento. Y ya estamos haciendo la primera ramita. Tenemos nuestra segunda rama acá. ¿Sí? Yo ahora esta tengo que alambrarla. ¿Sí? Para completar acá un poquito de verde que necesito. ¿Sí? Así que acá con este alambrecito ya le voy a poner ahí. Y voy a completar ese lugar. Ese sector que falta alambrar. Así que vamos a poner un alambre. Vamos a hacer una conexión. Estoy complicado porque está muy muy retorcido esto. Entonces para hacer conexiones ahora estamos complicaditos. Vamos a quitar muchas ramitas. Vamos a quitar muchas ramitas siempre que están de más. ¿Sí? Que las dejamos para vigorizar la planta. A veces dejamos crecer porque necesitamos vigorizarla. Entonces dejamos que crezcan esas ramitas. Pero ahora es donde tenemos que quitarlas. Sí, acá voy a cruzar un alambre. Lamentablemente vamos a cruzar un alambre. Pensé que no iba a cruzar ninguno. Es el primer alambre que cruzo. Pero bueno, no pasa nada. Como siempre digo, si tenemos que cruzar un alambre, lo cruzamos. Alambramos esta porque esta ramita es la que vamos a dejar que siga creciendo. Que me va a dar un poco de ramificación hacia el frente del árbol. Este trabajo que le estoy haciendo no le va a pasar absolutamente nada. El árbol va a estar muy bien. Acuérdense de eso. Que le vamos a ver las actualizaciones en primavera. Así cuando empieza a brotar a full, cuando esté estallado. Ahí lo vamos a ver. Tenemos alambrada ya la ramita que les decía. Que es esta la que va de frente. A ver si se ve, no se ve. Ahí, esta es la rama. Vamos a hacerle unos movimientos. Porque necesito compactarla mucho. Ya que va a ser una rama que va de frente. Ahora, esto está muy largo. Esto está muy largo. A ver si me corro. Esto está muy largo. Necesito compactar y darle forma a esto. Entonces, tijera. Empezamos a cortar. Todo lo que sale de abajo. Todo lo que va para abajo lo cortamos. Cortamos y cortamos. Es importante que tengamos que compactar ahora. Sí o sí tenemos que cortar en largo. Necesitamos compactar un poquito esta rama. Si es necesario girarla, la giramos. Achicamos en largo. Lo que sale para abajo cortamos. Mirá. ¿Ves? Estas ramificaciones que salen para abajo. Débiles. Hay ramitas que a veces están débiles. Las cortamos. No las necesitamos. Necesitamos que vigorice el resto de la ramificación para poder empezar a formar esas nubecitas. Y ese verde bien compacto. Que empiece a compactar la hoja y no que se siga disparando en largo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahí. Mirá. Esto que está acá. Quitamos, quitamos, quitamos. No sé si se está viendo. Pero tengo que verlo yo un poquito. ¿Qué del lado estoy haciendo? Este. ¿Ves? ¿Ves cómo voy quitando todo lo de abajo? Mirá. Esto directamente. Lo que sale hacia abajo, lo quito. Todas las hojitas que salen hacia abajo, las quito. Las que están en altura y en largo, las voy cortando también para que quede más compactito. Que no nos queden brotaciones muy, muy largas. ¿Sí? Ahí. Y esto, ahora sí, lo vamos a bajar un poquito más. Y compactarlo. Porque al estar muy separado, no me tiene que quedar muy separado del árbol. Sino tiene que estar más compactado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta, que es la que va acá al frente. Ahí. Vamos a cortar esto por acá y esto por acá. Y vamos a ir separando. ¿Sí? Que nos queden separaditas. Una nubecita o una copa de la otra. Que no nos queden todas juntas. ¿Se entiende? Ahí. Cortamos, cortamos todo lo que sale para abajo, afuera. Y afuera. Ahí. ¿Sí? Vamos dejando los brotes que necesitamos que sigan creciendo. Esto que sale hacia abajo. Afuera. Ahí. Y lo vamos dejando. ¿Ves? Espero que se esté apreciando. Creo que ahí se empieza a ver. Tenemos nuestra segunda ramita. Nuestra primera ramita. ¿Ven cómo se va tomando forma? Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué tenemos acá? Esto que está acá. Hay que cortar todo. ¿Sí? Hay que despejar. Hay que despejar. Mira. Voy despejando. ¿Lo ves a este? Mira. Vamos despejando y vamos podando. Ahí. Este lo podemos bajar ahí. Y este un poquitito más acá. Entonces ya me queda esto plano. Pero hay ramitas que están así para abajo. ¿Qué tenemos que quitar? Las puntitas también las quitamos. Y esperamos que salgan nuevos brotes. Ahí. Un poquitito más. Por acá. Otro por acá. A ver. Déjamelo ver. Porque si no, no lo veo. A ver. Ahí van quedando. ¿Sí? Este que está acá está por debajo. Mira. Y este también. Y este está muy alto. Ahí estamos. Vamos con esta parte de acá. Que esta es la parte... A ver. Que acá se salió. Porque estaba el alambre muy cortito. Esto tiene que quedar ahí. Ahí está. Ahora. Vos vas a decir. Todo esto que está acá. Que se ve. Está todo muy junto. Bueno, mirá. Solamente cortando la parte de abajo. Lo que sale para abajo. Ya se va a empezar a despejar todo. Mirá. Mirá. Todo lo que sale para abajo afuera. Afuera. Y afuera. Mirá como se despeja solito. ¿Ves? Todo lo que sale para abajo afuera. Ahora. ¿Qué queda? Acomodarla esta. ¿Sí? Porque esta tiene que quedar un poquitito más ahí. Entonces. Vamos a seguir cortándola. Vamos a achicarla. Vamos a achicarla. Mirá. Mirá que sencillo y que fácil. Yo siempre les digo. Esto es tan fácil de hacer. Solamente hay que prestar atención. Nada más. Si prestamos un poquito de atención. Van a ver como todo resulta muchísimo más fácil. Bajamos esto. Mirá. Estas que están acá. Afuera. 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 ¿Ves? Esto que está acá. Lo que vamos a hacer es cortarlo. Vamos a cortar esto. ¿Sí? Porque acá lo que necesitamos es que redondee. Que siga creciendo. Porque acá tenemos que convertir nuestro ápice en copa. ¿Sí? Acá ya tenemos que convertir una copa. Entonces vamos a redondear. Simplemente. Y no dejarlo tan picudo. Tan redondo. Tan en punta. Así que hay que dejarlo más en redondo. Más circular. Vamos a cortar. Las ramas que salen hacia abajo. Afuera. Ya lo saben. Y dejarlo. Ahora hay que dejarlo que este árbol se ponga frondoso. Que se ponga fuerte. Como todos los arbolitos que vamos haciendo. ¿Sí? Mirá. Vamos a darle un toque más final. ¿Sí? Porque está casi listo. Pero habría que pinzar algunos detalles más. Nada más que eso. ¿Sí? Acá tengo otro que pinzar. Tengo que cortar esta. Por ahí. Esta que está muy larga. La cortamos por ahí. Esto por acá. ¿Sí? Fíjate que sencillo. Mirá. Vamos a recortar un poquitito las puntas. Esta. A ver. ¿Cómo se ve? Esto se ve así. Entonces esto hay que hacerle una vueltita ahí. Ahí está mucho mejor. Vamos a quitar a ver si quedaron hojitas. Vamos a pinzar esto un poquitín. Esta parte que está acá está muy alta. Ahí. Esto también. Vamos a ver si cortamos esto. Ahí. Y esto. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Ves? ¿Ves cómo va quedando? Así que nada. Viste un trabajito de un rediseño que fui armando. Mirá. ¿Sí? Y los alambres estos se los vamos a quitar el año que viene. El año que viene ya le podemos quitar estos alambres y reemplazarlos por tensores. ¿Sí? Eso sí lo podemos hacer. Reemplazar por tensores ya. No por alambres. Y va a quedar muy bien. Acá tengo otro que quitar. A ver. Déjame ver. Este que está acá. ¿Sí? Vamos a quitarlo. Este está de frente. Y esto está muy bien. Y esto está muy bien. Ahí está. Cortamos esto y esto. Y acá tenemos nuestro arbolito. Sí. Nuestro diseño de juní, pero que lo habíamos terminado. Vamos a quitarle el nylon para que se vea bien. Vamos a quitar esto. Ahí. Y vamos a dejar ya sin el nylon. Ya todo listo. Y terminado este diseño. Muy rápido. Muy sencillo. Pero lo que había que hacerle, como les dije, era retorcer bien ese tronquito. Que no nos quede ese tronquito tan recto. Y que nos quede más así de esta forma. Mirá. Ahí está. Este es el diseño que hicimos de este juní. Que vos lo viste al principio como estaba. ¿Sí? Así que acá tenemos un diseño. Así que acá tenemos un diseñito más. Mirá. Y lo que va a quedar es este arbolito. Me encanta. Esto es lo que yo quería lograr. Que costó en un principio, pero lo llevamos. Lo vamos a acercar un poquito más para que lo veas. Vamos a darle un giro. Lo que pasa es que no está bien en el centro. ¿Sí? Y este es el frente. ¿Este era el frente? Sí. Ese es el frente del árbol. Ahí. ¿Está bien? Así que nada. Tenemos el diseño del juní, pero el trabajo que le hicimos. Retorcimos mucho esto. Pusimos alambre de 6 milímetros. Alambre todo. Reacomodamos una ramificación. Empezamos primero por la parte de la rama baja. ¿Sí? La primera rama. Luego dejamos ya las ramas segundas. Las que siguen. Y espaldas. Y fuimos dándole tiempo a todo. Así que a esto hay que darle tiempo para que desarrolle un poquitito más. Este año. Y ya se va a poner muy bien. Todo esto arrancó con una ramita de un acodo. Que está el video en el canal. Donde están los acodos de otoño. Que eran 4 o 5 ramas que acodé. De otro juní, pero mucho más grande. Y así me han quedado los árboles. Así que se puede hacer. No me digan que no. Se puede hacer. Gracias a todos por estar ahí. Los quiero un montón, como siempre les digo. Y nos vemos en el próximo. Chau.